¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo lo que busca, que lo tengo yo Todo lo que pido, está en tu corazón Sabes bien que no tengo dinero, pero el amor verdadero No se paga con dinero, no Una noche te dan toda intención Una caldera donde habíste el sol Apagar la noche del despertador Relájate y no vas a estar siendo mejor SoQué como mi babe Yo estoy contigo everyday No estás tranquilo si vamos bien Lola muy alto con Mary Jane No quiero fama le quiero usted Apaga mi cama moviéndose Porque mi dama es mi mujer No, 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 no No, 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 no